A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy tenemos mucha información Muertos en accidentes de tránsito Motociclistas que Fueron víctimas de la irresponsabilidad De los otros conductores Y no para que venga a decir el comandante de policía Los alcaldes El director de tránsito de Bucaramanga De la Horacio Núñez De que fue culpa de los motociclistas No, fue culpa De esas sinvergüenzas que no respetan Las normas de tránsito Y que perjudican a los motociclistas Y otro motociclista Que al ciento a dos motociclistas Se quiso tragar el semáforo en el rojo El desgraciado Pero con Jair vamos a hacer lo siguiente Antes de ir a toda esa cantidad de muertos Vamos a pasar algo más suave Algo mejor ¿Por qué tengo puesta esa pinta? Porque es que aquí Tengo lo de Almas de Lara La camiseta del motoclub Almas de Lara La camisa, perdón Camisa de Feria del motoclub Almas de Lara Y para que ustedes pues vean Lo que Aquí me regalaron Un amigo de Caracas Me regaló un parche Que le dicen moteros de Cristo Otro parche Que es de la Harley Davidson El parche que me regaló Mi amigo Miguel Urista De México Se lo tengo puesto El parche de Javier Calaveras O sea, es un homenaje Esta camisa A todos mis amigos moteros De diferentes ciudades De Colombia Y del mundo Con quienes nos hemos encontrado En diferentes rutas En diferentes lugares Rodando con nuestra motocicleta Hoy También les voy a mostrar Cómo Mandaron a la cárcel Al gerente de Caprecón Por el desacatar Seis tutelas Por esa razón Lo mandaron a la cárcel Y también En Apur, Arauca El comandante de la policía De la región 5 El señor general Ramírez Nos va a mostrar Cómo fue que Recuperaron un ganado Que se habían robado En Arauca Y se lo habían llevado Para Venezuela Pero a ver Jair Vamos mejor Con la nota número 7 La que tiene que ver Con la quinceañera Que les quedé viendo anoche La que dije Que les iba a presentar El saludo de la quinceañera Ella se llama Yerlinde Pérez Rivera Aquí está Con el presidente De Club Renegados Mi amigo Alirio Mantilla Aquí es cuando Yerlinde está saludando Al resto de moteros Como les decía Y ahora sí El presidente De los renegados Alirio Mantilla Escuchemos Entonces señor presidente Renegado Alirio Mantilla Bueno ya presentamos A todos los amigos Que vamos a acompañar A Yerlinde Hacia el salón de fiestas Ahora nos dirigimos Todos Encaravanados A cumplirle Su gran deseo Esos eran sus deseos Bueno Ahí estamos Cuente Que ella cuente Cuál era el deseo Pues yo desde hace dos años He querido Pues tener la fiesta de quince Y pues siempre he querido Que mi tema Pues sean los arlistas Y quería eso Que los arlistas Me acompañaran Pues sí En ese momento Tan especial Que eran los quince Pues se cumplió Gracias a mi prima Y a todos los que vinieron A la prima Stephanie Entonces es un honor Para el grupo Sonabaique Renegados Pariseos Los amigos Caballeros Teflarios de Bogotá Que vivieron Night Riders De la ciudad de Bogotá Están acompañando A Yerlinde En la fiesta De los quince años Que el deseo Que ella tenía Desde que estaba niña Contarte en una moto Harley Davidson Que los arlistas La acompañaran Hacia el salón De fiesta Se había cumplido Por el presidente De los renegados Que hizo la buena labor Con su prima Stephanie Que nos acompañó Y muchas gracias A todos los compañeros Que estuvieron con nosotros Gracias Stephanie Diga algo La prima Todo pues emocionada La verdad Muy agradecida Con todos Porque nos hicieron Con los que han agitado Están estas motos De verdad Estoy consciente Muy agradecida Bueno Aquí cuando Stephanie Rincón La prima De la quinceañera Yerlinde Pues estaba Mostrándonos Lo que Correspondía Pues a La celebración De los quince años El tema Jarlista Que quería Yerlinde Su primita Bueno Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Ahora si Esta noticia Es la agradable Ahora la más feo Lo más desagradable Que fue lo que ocurrió Con el motociclista ese Que resultó muerto De cuarenta y seis años Que era mesera Que mesero Perdón Que vivía en Vega De Morro Rico Que iba para Barranca O iba para el trabajo No se sabe donde Pero de todas maneras Iba tan rápido Quizá Le ganó una curva Y se le fue a un camión De frente Le invadió el carril Al camión Y quedó muertecito Debajo La víctima Fue identificada Como Wilson Díaz López De cuarenta y dos años Quien salió de su casa En Vega de Morro Rico En Bucaramanga Y se dirigía Hacia el municipio Barranca Bermeja Algunas informaciones Básicas del señor Me dicen que el señor Es mesero Se dirigía A su sector De residencia Acerca del lugar Del accidente Pues Muy temprano A su hora Se levantó Pues para ir a trabajar Y lamentablemente Tuvo algún descuido En su momento De conducir Su motocicleta Ya esperamos A ver que Se determine Y pues Colisiona Y pierde la vida Las primeras Investigaciones Apuntan A que el motociclista Invadió el carril contrario Por donde se movilizaba El camión Siendo arrollado Por las llantas Aproximadamente A las 6 y 30 horas De la mañana Se nos presenta Accidente de tránsito En el kilómetro 21 más 300 En donde colisiona Un vehículo Tipo Furgón Con una motocicleta Quien iba conducida Por el señor Wilson Aproximamente 42 años De edad En estos momentos Ya está En materia Investigación Manejamos Una posible Una causa Probable De una invasión De carril Este es un accidente Que dejó Otro motociclista Muerto En esta accidentada Vía de Santander Y en las últimas horas En la vía Bucaramanga Girón Se presentó Otro accidente Donde falleció Otro motociclista Luego de una maniobra Imprudente De la víctima Al intentar Sobrepasar Un taxi Y ser arrollado Por una buseta Detrás de la brija Bueno Lo del accidente De la autopista Girón Del último En que mató La buseta Detrás de la brija No fue maniobra Imprudente Del motociclista Para claridad Y para que el director De tránsito Del comandante De policía Y el alcalde No vaya a decir Babosadas Y no vaya a decir mentiras No Aquí el motociclista Fue la víctima ¿Por qué razón? Porque en el retorno Antes de llegar al tránsito Una bolqueta Salió de manera imprudente Un taxista Por no estrellarse Contra la bolqueta Frenó El motociclista Frenó Pero el de la buseta Detrás de la brija No frenó Oportunamente Le iba A toda miércoles Venía Frenó Pero bueno Vieron la huella De rastre De más de 10 metros Y se llevó al motociclista Le hizo sándwich Contra el carro Y lo mató Así que el motociclista No fue el que tuvo la culpa Para que después No le vayan a echar La culpa al muerto Vamos a protegernos siempre Primero respetando Las normas de tránsito Y también comprando Herrajes Para proteger la moto Y protegernos nosotros Herrajes de Armoparts Exigalos en su almacén De confianza Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y también en Cañabral Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo para mi sobrino Edgar Fernando Velásquez Pedrosa Que está sintonizándonos También para Sergio Flores Niño Que siempre está en sintonía Y que está pendiente De los accidentes Para reportar los impactos Saludo Sergio A usted A su esposa A su hijito Para mi amigo Perdón Para mi sobrinito Darwin Rodríguez Velásquez Y su esposa Vanessa Cadena Y a mi sobrinito Ayjado Yusef Que también nos está viendo Bueno ¿Qué más le iba a comentar A los televidentes? Aquí va a saludar A los amigos Pedro Mantinelli De Venezuela De Caracas Que nos está Sintonizando Del presidente De motoclub Vengaras Riders De Caracas También A mi amigo El médico De San Juan de Colón Julio Miranda Saludamos también A Mauricio Osorio Más conocido Como el monstruo Que va a jugar Con nosotros En la Marte Los martes Y los jueves Bien, bien, bien Allá vamos también Vamos a ir Claro que si No, no A este muchacho No lo podemos Darrogar Y a mi sobrino Ya lo saludamos Por allá entonces Saludo motero Para ellos ¿Qué más le vamos a comentar? Ah, que iba a saludar A un amigo Pero a recomendarles A ustedes Que si Ustedes quieren Comprar la verdura Y las frutas Más baratas El mercado Para su casa Más barato A precio Prácticamente De cosecha Y de ir a comprarlo En el corte De ir a comprárselo Directamente a los campesinos Pues que lo compre En la Plaza Campesina Mercado Campesino Diagonal O al lado del hospital De Florida Blanca Por ahí por la carrera octava También En Girón Allá en la punta Al otro lado En el sector de la batea En la avenida Los Canelles En el retorno Allá también puede conseguir El mercado En la Plaza Campesina El mercado Y las frutas Saludos para Martín Sepúlveda Y Liliana Que nos están sintonizando En este momento Saludo motero En 2014 Ya van 26 motociclistas Muertos ¿Por qué razón? Muchos por imprudencia De los propios motociclistas Pero la mayoría Por imprudencia De otros conductores Como el caso De este motociclista Que les dije De la vía Girón Y otros accidentes De tránsito Que han ocurrido La alarmante cifra De motociclistas Muertos Preocupa en el área El hecho más reciente Se presentó En el kilómetro 5 De la vía Que comunica Bucaramanga Con Girón Henry Valencia De 63 años Perdió la vida Al ser atropellado Por un vehículo Para infortunio De las autoridades Especialmente El premio De motociclistas Uno de ellos Más muere En las vías De nuestra ciudad Es lamentable Lo que sucedió A este señor Henry Valencia Prada De 63 años Cuando transitaba De Girón A Bucaramanga Y en unos hechos Que son materia De investigación En el lamentable hecho Estuvo involucrado Un bus de translebrija Un taxi Y además una volqueta Según las autoridades De tránsito El accidente Fue causado Por un posible Exceso de velocidad La impericia En el manejo De pronto La velocidad Y el deseo Inmenso De sobrepasar Algún vehículo Hay el accidente E infortunadamente Muere el motociclista Otro motociclista También falleció En la vía Hacia Barranca Bermeja Cuando un tractocamión Lo arrolló La víctima Murió al instante En lo que va del año Son en total 26 conductores De moto Que han muerto En las vías De la región Seguimos el impacto Pero vea 26 motociclistas La verdad es que Hay mucho accidente Saludo para mi amigo Feliz Domingo Rueda El Gato También para mi amigo Satélite Alberto Hernández Que nos está Sintonizando En Bavaria 2 En el Café Madrid Creo que es También saludo Motero para Mi amigo Daniel Gil De TV Colombia En el barrio Kennedy Para periodista Pedro Ortiz Que siempre nos ve Los amigos De las parabólicas Bueno Para Yarién Álvarez Que nos está viendo En Caracas Venezuela Y saludo también Para los amigos Que han pedido Unirse al grupo De impacto El defensor De los motociclistas Vamos a ponerlo De una vez Porque si no se me Olvida Saludos para Ya dijimos que Carajo Saludos para quien Ah para Luis Lorenzo Rodríguez Que nos está Sintonizando Y Nos manda Una fotografía Bastante fuerte También saludo Para Juan Elce Para Quien Que nos envía Bastantes archivos Sobre accidentes Fotografías Jorge Eliezer Virbíez Casparra Que saludo Motero Para Su espectacular Programa Mil bendiciones Para ti Y para la familia Desde Girón Dice que es el pueblo Más hermoso del mundo Ay pero con el alcalde No Como es que habla El alcalde de Girón Así montándole A los motociclistas Para mi amigo Jorge Eliezer Para Viesca Por supuesto También para John Luna Que nos está Sintonizando Alexander Villamizar Que también está Siempre en sintonía De impacto Los mototrabadores Unidos de Santander Bueno seguimos Bracho Autos Y Marjucos Es donde podemos Ir los que Apoyen el impacto En Bracho Autos A comprar los carros Los taxis Si no tienen toda la plata Allá se lo financian Se lo ignoran Y en Marjucos Lógicamente Las comidas También ricas Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta De lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos Y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas Al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Bueno En la vía a la costa En el más concretamente En el sector de la Lizama Venía una familia Y resulta que Se estrellaron Contra un carro tanque Que provocó Un derrame de crudo Gravísimo Y que dañó Cultivo Dañó pasto Dañó a todo A un pobre campesino Saludos Saludos motero Ya le iba a comentar Para quien Para mi amigo Wilmer Bencardinos Que se llama En media Está más enredado Que una gallina Criando patos Para Vivi Díaz Y su primita Que nos está viendo En el barrio Alfonso López Para Angélica María Que nos ve En la ciudad La Real de Mina Lizbeth Sánchez Guerrero Para Joana Velasco En el barrio Alarcón Sara Fernández Ya la saludamos Bueno Para todos los televidentes Que siempre están con nosotros Aquí varios televidentes También que siempre nos ven Estefany Rincón ¿Quién más? Nicolás Salcedo A Julio Miranda Bueno Muchas personas Hernán Maza En la isla Margarita Que nos está viendo En el estado Nuevas partes En Venezuela Queda la camisa Gracias por la pinta Que importan Por las imágenes Por las Felicitaciones Y por las personas Que están diciendo Que les gusta la pinta Ahí estamos en la jugada Seguimos en impacto Vamos a mostrarles Ahora sí Ya ir de una vez O se lo mostramos Más adelante Ay carajo Yo quiero decirles algo Gracias a la labor Que hicimos aquí ayer Demostrarles a usted O presentarle Un servicio social Sobre la desaparición De una niña De 15 años Que se perdió En Florida Blanca Pues la niña Gracias a Dios Alguien dio la información Y la niña ya apareció Con mucho gusto Estamos para servirle A las personas Que se han comunicado Con nosotros Para agradecernos siempre Nosotros hacemos Una buena labor Pero solamente Dios Es el que ve las cosas Nosotros lo hacemos Con gusto Lo hacemos con amor Al trabajo que hacemos Y eso es servirle A la comunidad Saludos También en Medellín Andrea Ramírez Hernández Alexander Villamizar Para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Que saluda la Quiquecita Para Elizabeth Sequeira También en Caracas Edgar Caimes Que nos está sintonizando Michino Angarita Luis Darío Álvarez Bueno David Tobo Garzón Gabriel Hernández Bueno A todas las personas Que nos ven en este momento Ahora sí ¿Qué fue lo que ocurrió En ese accidente de tránsito En la Lizama? Una familia Que iba en un automóvil De Bogotá a la costa Se estrelló Contra un carro tanque Que provocó Un grave accidente Tres personas heridas Así quedó Un automóvil particular Que se movilizaba Desde la costa Hacia Bogotá Luego de colisionar Contra un vehículo Tipo cisterna Que transportaba Crudo Desde Campo Castilla Meta Hacia Cartagena Tres personas Resultaron lesionadas Y fueron remitidas A centros asistenciales De Barranca Bermeja Y Puerto Parra Quedó por ya Una vista Y una pierna ¿Qué dicen Que pudo haber pasado? Pues el accidente Fue por el carrito Que se lo invadió El carril Claro Pues hasta donde yo me di cuenta El arrancó de las 4 de la mañana De Patio Bonito Según versión preliminar De las autoridades de policía El aparatoso incidente Se registró al parecer Por falla de uno de los conductores Al momento de transitar Por el kilómetro 106 Vía River Mitaño La Lizama Allegado de los dos pasajeros Del automóvil Llegaron hasta la zona Pues hay uno Que tiene una pierna rota Y el otro El otro Si están esperando A que los examinen los médicos El vehículo cisterna Que transportaba 205 barriles de crudo Quedó volcado sobre la vía Y parte del material Se alcanzó a regar Sobre la vegetación Y un afluente hídrico Del sector El flujo vehicular Se normalizó Luego de 3 horas De estar restringido A solo un carril Mientras unidades De la seccional de tránsito Y transporte Realizaban la inspección Al lugar Bueno Grave el accidente de tránsito Por la imprudencia Por la velocidad Vamos a comer rico Los que vivan En Florida Blanca En Pidecuesta No tienen quien ir A Bucaramanga Para comer bien En Cañaveral También hay un carbón y leña Ahí al lado De Comultrasan Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Hay que ir riquísimo A comer Carbolileña También Y no se le olvide Lo de taxi taxi La guardia venezolana La guardia nacional de Venezuela Destruyó tres puentes Que comunican Al municipio de Errán Y Ragonvalia Norte de Santander Con Sus familiares Sus amigos Que viven al otro lado De la frontera En Venezuela Dice la guardia Que por ahí Se estaban transportando Gasolina de contrabando Por puentes colgantes Y otras mercaderías De contrabando Y por eso Los destruyeron Perjudicaron A los pobres campesinos De Venezuela Argumenta Que estas estructuras Facilitarían El contrabando Entre los dos países Y el pase continuo De distintos artículos Que hacen parte Pues del contrabando Que a diario Vive la región En Norte de Santander Procedimos a Enviar una comisión Allí a verificar Y efectivamente En el municipio de Ragonvalia Es derribado un puente Que queda Lista A cinco kilómetros Del casco urbano En el municipio de Errán A diez kilómetros Del casco urbano También son derribados Otros dos puentes Estilo Hamaca Que no son Autorizados Por los dos gobiernos Sino que la ciudadanía Los construye Con el fin De hacer su paso Por allí Para la comercialización De todo lo que tiene Que ver Con el contrabando Por su parte El gobernador encargado En Norte de Santander Gregorio Angarita Manifestó la preocupación De que estos puentes Hayan sido derribados Debido a que sirven Para que los menores De edad Pues se trasladen De Venezuela A Colombia Y puedan recibir También su educación Ya fue notificada La situación Al gobierno nacional Y se espera Pronta respuesta Por parte del gobierno central La hamaca de paso Que era utilizada Especialmente por estudiantes Y por las personas Que utilizan El sitio estratégico De frontera binacional Y obviamente Esto nos preocupa Desde todo punto de vista El día lunes De esta semana La Secretaría de Fronteras Del departamento Se comunicó Con la Cancillería Exponiendo la situación Denunciándola Y la oficina De la alta soberanía nacional Nos ha pedido La evidencia respectiva Lo cual hemos recibido En cuanto a las denuncias Por parte de las autoridades Bueno Grave la situación ¿A quién perjudica A los estudiantes Y a los campesinos? Que no son contrabandistas Lamentablemente Por un puentecito De esos que se puede cargar Solamente puede pasar A una persona Porque hay las llamadas Hamacas Puentes colgantes Que acabe Una sola persona Nada más Terrible Vamos a revisar Los automóviles Los buses Las motos Los carros particulares La polqueta Los camiones Las tractomulas Todo Para sacarle el certificado Revisión Técnico-mecánica Para que a usted No le inmovilicen El vehículo Y además Para que le salga Más barato ¿En dónde? Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Saludos moteros Para los clientes Que están con nosotros A esta hora Que piden unirse Al grupo De impacto Con mucho gusto Todos los que quieran Pero No me pidan Que los agregue Como amigos Porque ya llegué Al límite de amigos Y me cierran En Facebook Entonces No los puedo agregar Saludos para Giovanni Rodríguez José Cárdenas David Tobo Garzón Dubán Barrera Jorge Luis Tapasco John Acevedo Avendaño Perdón Michael Pavón Para Marcoa Para Carlos Morales Rayaleis Pedraza Jairo Enrique Vera Murcita Pinzón Leito Diego Lamos O Lamos Guerrero Alexander Mora Bautista Daniel González Arbey Enrique Aldana Cala Que nos están Sintonizando Y que muchos de ellos Han pedido unirse Al grupo de impacto Ahí si los puedo agregar Con todo gusto Paula Gómez ¿Recuerdan quién es Paula Gómez? La muchacha Que está sin oreja Que está escondida Que está amenazada Que tiene miedo De que el tipo Que le quitó la oreja A su exmarido El papá de su niñita Que constantemente De su hijito Perdón De dos años Que constantemente La golpeaba El cobarde este Que pasamos anoche Ahorita lo vamos a ver A mostrar La busque Pero a pesar de todo No se queda callada Y llama a otras mujeres Que han sido maltratadas Y que están siendo maltratadas Para que denuncien A estas ratas sinvergüenzas Escondida y con miedo Esta mujer Paula Gómez Sigue temiendo por su vida Ya que quien la golpeó Y le arrancó su oreja Derecha de un mordisco La sigue amenazando Bueno la semana pasada Me mandaron mensajes Que seguía publicando Me iba a arrancar la oreja Y ahorita pues esta semana Me ha mandado que no Que eso me lo merezco yo Que todo esto Que por todo lo que yo le hice Yo no le hice nada Si yo lo único que hice Fue irme a la casa Porque no quería vivir más con él Mira si Mantengo escondida Porque él me sigue Mandando mensajes Que no publique más Que me quede callada Pero entonces Esto no se puede Quedar callado Esto hay que publicarlo Para que las mujeres Que me estén viendo Denuncien Denuncien No se queden calladas Y mire estoy esperando Ahí a ver la recuperación Voy Estoy despacito Pero entonces Siento mucho dolor de cabeza Y mareo Y náuseas Todo eso Siento Y no escucho Por aquí no escucho nada La joven mujer La joven mujer de 22 años Asegura que pese Haber colocado la denuncia El padre De su hijo de dos años No aparece Él se llama Oscar Augusto Rodas Vargas De Barbosa Tiene la familia En Barbosa Tiene familia En Santa Rosa Al sur Y en Bogotá Y no ha aparecido No se ha reportado Ni nada Y me llama Que él está con los abogados Pero no me dice nada Ni se ha reportado nada Paola clama ahora No solo porque pronto Se captura responsable Este salvaje hecho Sino que también Acuda a los buenos corazones Para poder practicarse Una cirugía Reconstructiva Dios mío Yo lo único que quiero Es que lo encierren Y él me pague Me indemnice Todo lo que me hizo Me pague mi cirugía Porque usted sabe Que esto vale mucho Y lo único que estoy pidiendo Ahorita una colaboración Que la gente me colabore De todo corazón Yo lo agradezco muchísimo Entre tanto Paola espera que su caso Sea el último Que tiene que ver Con agresiones contra mujeres Por motivos pasionales Si claro Eso me dificulta Para un trabajo Y yo le hago el llamado A todas las mujeres Por favor denuncien No se queden calladas Miren aquí está el caso mío Que es una experiencia mía Yo nunca lo denuncié Él me golpeaba Nunca lo denuncié Y miren No se queden calladas Denuncien Bueno No se queden calladas Denuncien Y es cierto No se queden calladas Pero si ustedes ven A este desgraciado Que mordió Le quitó la aleja Y que constantemente Le cascaba A su esposa Pues Que le avise Las autoridades Se llama Oscar Rojas Vargas Este es el sujeto Así fue como La dejó golpeada Esta muchacha A la que Fue la mamá De su hijo Siempre la golpeaba Ella se cansó De que este cobarde La siguiera agrediendo Por eso Si usted conoce A este peligroso cobarde Llame a la policía Diga Está aquí Está en tal parte Oscar Rojas Vargas Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Bueno Vamos a arreglar Las motos Si usted Tiene un negocio Y quiere vender Productos de armopars Herrajes De protección Los portamaletas Lo que sea Debe llamar A un teléfono Que le vamos a dar Más adelante Pero si usted Quiere comprar Los cascos De cascos bonitos De todas las marcas De todos los precios Pues debe Comprarlos en Ford Plus Y los seguros Para motos Y para carros En manejar ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve El seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Saludo motero Para los servidientes Que siguen con nosotros Ya saben 683 2500 Para que le envíen A domicilio El seguro de manejar Saludo para Oscar Serrano En el barrio La Juventud En San Luis El señor Los señores Perdón Papá e hijo A Luis y Jorge Gómez Que están sintonizándonos Y nos hizo el saludado Motero En el centro De Bucaramanga Hoy que estuve En el centro También Guardé la moto En un parque de aeros En la carrera 17 Entre calles 35 Y 36 Son fanáticos De impacto Guardan muchas motos Y los muchachos Que trabajan ahí Son grandes personas Saludos para Sandra De El Convoy Ahí donde Guarda las motos El Convoy Carrera 17 Entre calles 35 Y 36 Y también Saludos En Corbiandi 3 De Girón Para su papá Don Olinto Guzmán Que nos está sintonizando Saludos motero Saludos motero Para Mechis Ranquel Que hoy está cumpliendo años Para Tatiana Castro Mejía Para Omar González Para ¿Quién más? Uf Aquí hay muchas televidentes Que están de cumpleaños Para William Parra Para Carlos Humberto Guarguatí Ardila Hermes Bautista Mejía El Primo Que nos está sintonizando Y está feliz de la vida Que trabajan Hidro Socamoso O Mayra Martínez Esparza Javier Jiménez Jonathan Ramírez Viviana Samari Cadena Naranjo La modelo Que está cumpliendo 21 años Vivian Samari Jerún Panló En Bélgica Que está sintonizando La japonesita Araque En un barrio De Bucaramanga No de Florida Blanca No recuerdo el barrio Y Gisema Yan Que también están cumpliendo Hoy Un año más de La bendición De Dios Todopoderoso Y lo mejor que pueden hacer Es darle gracia a Dios En una oración Mire Lo que puede hacer Un desgraciado Motociclista De esos que son imprudentes De esos que se creen La mamá de Tarzán Y ven que el semáforo Cambia una cuadra Antes de llegar al semáforo Y aceleran Se lo quieren comer En rojo Con todo Pues que pasó En el centro de Bucaramanga Pararon todos los carros Dos motociclistas Vieron que el semáforo Cambió Y respetaron la norma Frenaron Pero que pasó Tipo furgón Yo estaba aquí parado Iba a bajar la calle Y el muchacho Venía muy Muy rápido Y se iba a pasar El semáforo Pero como Un muchacho Otras dos motos Pararon allá Hicieron el semáforo Cuando El muchacho venía Le pegó A la otra moto Por detrás Y lo mandó Y la turba Venía Porque como Ese sí sabe En verde Y cuando Lo botó Para acá Le cayó A la llanta Al lugar Acudieron enfermeros De la Cruz Roja Que se encontraban A escasos metros Para brindarle Los primeros auxilios Y trasladarlo En una ambulancia Uno, dos, tres Listo Damos permiso Por favor No, no Lo apretó No lo pasó Como lo vio el muchacho Iba a grave Iba a grave Desafortunadamente Sí Nosotros queremos Invitar Y siempre Las campañas Que ha hecho La dirección de tránsito Es para invitar A los motorizados A que por favor Nos respeten Las normas de tránsito Respeten las velocidades Respeten las señales De tránsito Esas son señales De vida Y siempre Hemos venido Recalcando Y manifestándoles esto Para que nos respeten Las normas de tránsito Y de ende Por ende Su vida No corre tanto peligro Lo paradójico del hecho Es que el herido Trabajaba por una misión médica Pero esta vez Por una maniobra imprudente Pasó de enfermero A paciente ¿Qué tal ese maldito desgraciado? Se comió el semáforo ¿Qué tal que la mamá De ese desgraciado Que se tragó el semáforo Algún día Necesita que lo atiendan Y resulta que el enfermero Se ha quedado en la tienda O que ese desgraciado Se parta las patas O se parta la cabeza O está para morir Si usted cree que No mentira La gente La salud es bien Hay que denunciar A todas esas ratas miserables Que se creen La mamá de Tarzán Y que piensan Y joden a todo el mundo Bueno Terrible Vamos a hacer deporte A ponernos en forma Vamos a Fit4 Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Bueno Saludo motero para nuestros televidentes Dos al pecho Uno arriba Todos los que están sintonizándonos Muchas gracias Bueno ya saludamos a Luis Pérez Y a Alfredo Pérez En el barrio Los Príncipes De Florida Blanca Que nos está Sintonizando a mi amigo Gabriel de Intercel En fin Álvaro Quique Quique ¿Qué es lo que dice Quique? Se ve Se oye Una interferencia Por el audio Por la página Me dice que por la página O sea se está escuchando Una interferencia por el audio Y ahí para que le preste atención a eso A ver que es lo que está ocurriendo Bueno También que les iba a comentar Ah no vamos Vamos de una Vamos al evento de Bogotá Vean Nosotros ahorita El 22 De a julio Nos vamos para San Antonio A hacer papeles Los permisos de las motos Ya tenemos que ir a sacar Las improntas de la SIGIN Saludos a todos los amigos Del grupo automotores de la SIGIN Y felicitaciones Por la recuperación de vehículos Robados y motos robados Porque de todas esas ratas De motos que han cogido bien Mañana Perdón Esta semana vamos a hacer Los que los papeles La próxima semana Viajamos para El encuentro de motos Más grande De Venezuela El de alto cilindraje Son 3.700 motos Son muchísimo En Coro Estado Falcón Y Luego vamos A este evento de Bogotá En agosto Al cuarto Bogotá Bike Week 2014 15-16 A Chiquero un poquitico más 15-16 Y 17 de agosto Entonces Vamos a ir Estar en el punto de encuentro En el Hard Rock Café En la zona rosa De Bogotá Seguimos Ay, ¿con qué íbamos? Vamos a la cárcel Este tipo Es gerente De las empresas EPS Empresas prestadoras De salud Que son unos miserables La plata No es de ellos Desgraciados Malditos La plata Es de nosotros Los que pagamos Y del gobierno Que le paga También A los que no tienen Posibilidad de pagarlo Sino que tienen el CISBEN La plata No es de esos desgraciados ¿Por qué tienen que No autorizar Las radiografías Los exámenes médicos Los procedimientos quirúrgicos Cirugías Bueno, de todo ¿Por qué no autorizan Ni siquiera A la buena medicina? ¿Por qué obligan A los médicos Que formulen Solamente pendejadas Que no sirven para curar Sino solamente para calmar? Pues vea A este tipo de Caprecón Lo metieron a la cárcel Por bandido Por no haber dado cumplimiento A una tutela Que exigía un requerimiento médico Para un menor de 8 años En Barranca Bermeja Fue arrestado Y posteriormente Trasladado Al búnker de la Fiscalía En Santander El director regional De Caprecón El Quingesid Bello Peña El juzgado Ampara el derecho A la salud Para este menor Caprecón No cumple Con el fallo De tutela Posteriormente Se hace el desacato Y es ahí Donde viene la sanción Para el gerente regional De Caprecón La madre del niño Quien sufre distrofia muscular Pidió desde el 2013 Una prótesis Para su hijo La entidad prestadora De salud Hizo caso omiso A la solicitud Por lo que el juez Primero civil Del circuito De Barranca Bermeja Profirió la orden En contra del directivo Pues mi hermana Pues le tocó Por asociación de tutela Para que le dieran Esta cita Pues gracias a Dios Pues de todas maneras El fallo salió A favor de mi hermana Pues dando gracias a Dios Y pues ya Caprecón Pues comenzó a darle La cita como tal Algo urgente Donde se le solicitó A Caprecón De todas las maneras Para que Sin necesidad A estos resultados Pues tan lamentables Porque estamos hablando Del derecho a la salud El cual no debería De ser vulnerado Y muchísimo menos Por una entidad Prestadora de servicio Como Caprecón Según la propia Personería Municipal Entidad Garante Durante este proceso Durante el primer semestre Del año Recibió 655 quejas Con relación Al servicio de salud De las cuales 113 fueron interpuestas En mayo Y cerca de 300 Dirigidas a Caprecón En Barranca Bermeja Desafortunadamente Mirábamos ahorita Con este caso En mayo Se recibieron Más de 360 Quejas relacionadas Con la vulneración Al derecho a la salud Según la fiscalía El arresto Contra el director De Caprecón Se podría extender A 10 días Por los otros Desacatos de tutela Bueno Pero ojalá Falta meter mucha gente A la cárcel Porque le niegan La salud Malditos miserables Como si la plata Fuera de ellos Vamos a comer rico No una sola vez Marrucos Una sola vez No más Ya lo pasamos ¿Cierto? Entonces saquelo Del primero Y lo manda Siempre por aquí Pero vamos a comer En Marrucos Marrucos está también En la avenida Eduardo Santos Media cuadra Arriba del Sena Media cuadra Antes de llegar A la glorieta El estadio A la mano izquierda Está Marrucos De lunes a domingo Y comillas y comidas Seguimos en impacto Miren Miren Me cuenta esto Yo sé de un caso No similar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sigue diciendo, esta es la fecha que no sé si ha sido llamado, no sé sino llamándola, que la va a matar, que la va a rellenar a plomo y ella ha llevado las grabaciones a la Fiscalía y nunca hace nada, siempre le dicen que si están investigando y nunca hace nada, me dice ese televidente. ¿Qué tal? La culpa, en cambio vea, la secretaria de Comercio Departamental de Gobierno dice ay sí que la violencia contra la mujer, el comandante de policía dice ay sí que la policía, que estamos en contra del maltrato a la mujer, pero la justicia nunca judicializa a esos cobardes, entonces las mujeres van a seguir terminando agredidas y asesinadas como estas siete policías que han matado ya en toda Colombia. Según los datos entregados por el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel Reynaldo Rojas, siete mujeres han sido asesinadas este año, entre las que se encuentra una patrullera de la institución. Dentro de ellas una compañera nuestra que fueron capturados los sujetos, había una reducción del 13% respecto al año pasado y aproximadamente 120 capturas por este tipo de violencia. En cuanto a agresiones y violencia en los hogares, se registran 1.016 casos, en la mayoría de los hechos el agresor es el compañero sentimental. Lo complicado del tema es la denuncia porque por lo general este tipo de violencia se genera entre matrimonios, entre compañeros permanentes, que muchas veces solucionan eso de otra manera y no acuden a la denuncia o se arreglan posteriormente, aunque hay insistencia o parte nuestra de denunciar para poder judicializar y que este delito cese, pero aún continúa siendo bastante arraigado la violencia contra la mujer en el área metropolitana. Otra cifra está relacionada con las lesiones comunes originadas por riñas y hurtos, en las que 568 mujeres han sido víctimas. Lógicamente ahí se, por parte de la unidad que investiga y que lleva al caso, nos da una orden de revista, de cuidado a esa persona, de visitar a su residencia y nosotros le garantizamos la seguridad, lo importante es que el delito no quede impune y sigan siendo maltratadas las mujeres al interior de sus hogares. Esto demuestra que en los hogares las principales víctimas siguen siendo las mujeres y en especial las amas de casa. Saludo para Vicente Rincol Arias que está sintonizándonos, también saludo para César Marmolejo Parada, que me pide que lo agregue como amigo, yo no puedo agregar a nadie, estoy full, estoy full, no puedo agregar a nadie definitivamente. También saludo para Andrea Ramírez Hernández en Medellín, ¿a quién más? ¿Quién es otro que está por aquí pendiente también? Norberto Barajas que también nos sintoniza. ¿Con qué vamos? Vamos a aprender a asegurarnos, a comprar la póliza Cispo Olvida. Usted creo que paga solamente 3 mil pesos diarios y por 3 mil pesos diarios, usted pagando la póliza de Cispo Olvida la va pagando mensualmente o diaria como quiera, o la compra de totazo para que le den descuento. Usted tiene 30 millones de pesos en caso de que se muera. En un accidente de tránsito por lo menos deja pago el entierro y no deja pobre a su familia llevando del bulto. O si usted se pierde una pierna, un ojo, un brazo, lo que sea, o un dedo, en un accidente de tránsito, a usted le dan 40 millones de pesos. Si se accidenta y está en una clínica, usted no recibe sueldo, no recibe plata, porque no produce. Pero el seguro de la póliza Cispo Olvida que venden en el manejar, si le da 30 mil pesos diarios por cada mes que esté en la clínica. Entonces vaya, cómprelo en el seguro en manejar y el seguro obligatorio también y la revisión técnico-mecánica en CNT Motos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Atención, amigo motociclista. ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga, CNT PBX 637-0212! Este fue el anuncio hecho por el personero de Puerto Wilches frente a la protesta adelantada por más de 50 trabajadores de la empresa Bucarelia al actuar como mediador entre el sindicato y la palmicultura. De verdad que nos preocupa esta situación porque se desestabiliza el orden público y ya se le preguntó al alcalde y el alcalde dijo que él no había autorizado la intervención del ESMAD en Bucarelia. Son varias las personas heridas producto de la manifestación y la intervención violenta del ESMAD hacia los empleados quienes se encuentran en huelga por la suspensión ilegal de contratos. Tres personas resultaron heridas, una de gravedad en un ojo. Se le solicita a la policía que para que hagan estas intervenciones tenga más cuidado porque esa es una forma de desestabilizar el orden público en un municipio. La personería exhortó al diálogo y al cumplimiento de los derechos de los empleados quienes aseguran haber recibido amenazas. Nosotros podíamos servir de intermediario para que haya un diálogo y se hagan unas negociaciones que sean de acuerdo a las medidas de cada uno. Ellos deducen que ya están viejos para conseguir empleo en otra parte y también están mal de salud. Con la presencia de otros personeros de municipios vecinos de Puerto Wilches es adelantado un consejo de seguridad extraordinario en la gobernación de Santander. Saludo motero para los televidentes. Grave la situación en Puerto Wilches. Nina Pupi Gómez Básquet. Hola José, saludo motero. Botero me dice. Botero no, motero porque es de motos. Hola. Dice que botero. Te veo todos los días con mi esposo y mis hijas. Me encanta tu programa. Y saludo. Botero no, motero. Bueno, es que dice que botero. Ay Dios. Para mi chino angarita que está en sintonía, Willy Enrique Lozada, que dice que mande... No, no, eso no lo puedo decir al aire. Camilo García, también nos está sintonizando. Muchas gracias, señor David. Saludo para Toti Navarro en Cúcuta. Para la directora de Noticias de Oriente Noticias del Canal TROC, Daner y Maritza Cueto. Para Wilfer Pimiento del Club FZ Santander. Ferney Laguado. Bueno, a todos. Vamos a comprar un carro usado. Vamos a vender un carro usado. No tenemos toda la plata. También se le pueden financiar, se le pueden pignorar. Un taxi, la misma cosa. En la avenida González Valencia, con calle 51 esquina, lo esperan los hermanos Pedro y Lorenzo Bautista en Taxi Taxi. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria. Avenida González Valencia, calle 51 esquina, en Bucaramanga. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Es común que en Venezuela se roben ganado y se lo traigan para Arauca. Y es común que en Arauca también, en la frontera o en Cúcuta o en toda la frontera con Venezuela, se roben ganado y se lo lleven para Venezuela. Un trabajo coordinado entre la policía, ¿Cómo es la investigación? La Policía de Inteligencia Judicial y la Policía Colombiana, la región quinta de policía, el comando del coronel Nelson Ramírez, del general, perdón, Nelson Ramírez lo degradé, comandante de la región 5, pues hayan recuperado un poco de ganado que se robaron en Arauca y que lo tenían en uno de los municipios del estado Apure, en Venezuela, y al otro lado del río Arauca. En rueda de prensa de la entrada en el municipio de Arauca, el comandante de la región 5 de policía, reportó que la recuperación del ganado se logró en una finca del municipio Apure, con ayuda de la Guardia Venezolana. En el momento no hay captura, simplemente se logra la recuperación de ese ganado, en la coordinación que se hace, como lo dije inicialmente, se logra dar las características del hierro que tiene la marca de ese ganado y de esta manera es que se logra la ubicación y posteriormente en ese trabajo coordinado, pues se trae hacia Colombia. El robo se había cometido en mayo pasado, cuando hombres encapuchados llegaron a la zona finca Arauca y haciéndose pasar por miembros del ELN, encerraron a los empleados y se llevaron las 547 cabezas de ganado. Todo indica que son responsables la organización terrorista del ELN, quienes llegaron a la finca, el Fundo Nuevo, donde ubican a esos 7 trabajadores en un cuarto y de allí se hurtan más de mil cabezas de ganado, que es donde se inicia la investigación. Para destacar en esta acción se unieron las autoridades de Colombia y Venezuela y así recuperar los semovientes hurtados a un prestante ganadero de Arauca. Bueno, grave la situación, pero muy efectivo el trabajo del general Nelson Ramírez. Se estrenó como general con una buena noticia para los colombianos y venezolanos, hombre, eso me parece muy bien. Salud, motero. Carbon y leña, cañaveral. Usted debe ir a comer rico en Carbon y leña, cañaveral, al lado de Comultrasan y las motos, revisarlas en CNT. Ahora en cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871, carbón y leña, cañaveral. Atención, amigo motociclista. ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga, CNT PBX 637-0212! Marca la diferencia. Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas. Oiga, estoy impresionado. ¿Cómo es posible que unos taxistas capturan a unos menores de edad? Esos menores de edad eran unas bellezas. Eran unos atracadores bravos. ¿Qué pasó con esos menores de edad? Pues atracaron a unos taxistas. Los taxistas se unieron por radioteléfono y los cogieron. Pero es un video que está circulando. Lástima que yo no se lo pueda mostrar hoy porque falta tiempo, pero se lo podríamos mostrar mañana. Pero es increíble. Las viejas, las mamás sinvergüenza, viejas alcahuetas que deberían darle también rejo por ese rabo para que aprendan a hacer alcahuetas y que los hijos sean una bendición para ellas, no una maldición. Dicen, ¡ay! ¿Por qué se llevan a mi hijo? ¡Ay, no! Y los chinos pendejos allá atracadores. Dicen, ¡mamá, yo no hice nada! En naguados miserables, pero para meterle una apuñalada a otro. O para atracar si son buenos. Son una banda de atracadores conformada por seis menores del barrio Nápoles. Seis de la feria y cuatro del barrio Girardot. Y según me dijeron, por ahí como que contrataron a alguien porque le van a dar piso a todas esas ratas. Porque le van a mandar un cartelito también para que aprendan. Bueno, seguimos. Mejor, en el barrio Nápoles, las casas están a punto de caerse. Mejor dicho, son casas en el aire. ¿Por qué? El drama para las familias del barrio Nápoles en Bucaramanga inició en el año 2000, cuando los terrenos empezaron a ceder. Desde el 2000 tenemos una problemática de que se nos fue toda la casa por la parte de atrás y el señor alcalde nos mandó a decir que nos iba a reubicar y nada. Pero hace un mes, 15 familias, las más afectadas, han visto como sus casas han venido quedando en el aire. En las noches se siente como si se moviera la casa y nosotros con mi esposo nos turneamos, la verdad, para dormir. Yo me acuesto, él se levanta para estar pendiente, estamos durmiendo en el suelo porque en la cama es peor los movimientos. Dicen que no pueden dormir tranquilos. Esta familia, por ejemplo, desde hace unos días duerme en la sala porque en las habitaciones no se sienten seguros. Nosotros tocó sacar el colchón a la sala para poder dormir. Yo tengo una hija de 20 meses. Día a día con un aerosol van marcando la abertura de las grietas. Ya la naturaleza hizo muchos estragos y se hace eminente realmente que nos resuelvan una situación. Nosotros somos propietarios, como te digo, y hace como un mes que se ha venido, pero ya se ve demasiado la afectación de la naturaleza. Entre otras peticiones está la de una vivienda digna, pues en repetidas ocasiones han buscado otro sitio donde vivir, pero sus ingresos no son suficientes para el precio de los arriendos en otra zona de la ciudad. Grave la situación. Personas que no tienen cómo pagar un arriendo ni tienen para dónde irse, la alcaldía que no les presta atención. Oiga, y uno dice, entonces, ¿por qué nos están cobrando tantísima plata, miles de millones de pesos en valorización? También, ¿por qué cada vez que tanqueamos nos quitan mil ochocientos pesos por un galón de gasolina? Esa plata, mil ochocientos pesos de trescientos cincuenta mil carros y trescientas veinte mil motos, ¿a dónde va a parar? ¿Al bolsillo de quién? ¿Será que me vuelve a rasquiña otra vez aquí en la cara? ¿Será quién se la está haciendo así? Entre los alcaldes de Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, quién sabe quién es el que mayor esté recibiendo de esa plata, pero grave porque no se la están invirtiendo a la ciudad ni a las calles ni para lo que fue hecho, y grave porque no están atendiendo a la gente que está en zona de alto riesgo. Y después salen a decir, cuando se derrumben esas casas, ella ha muerto, ¡ay, la tensión y prevención de desastre hizo esto, hizo aquello! ¡Qué miserable mentirosos! Saludos a Motero, Dios los bendiga, feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.